Medio macabro, si lo querés llamar. Perversa. Pero, ¿usted les pasaba lo del tema de la comida? Porque es el tema de la semana. ¿Ustedes se quedan sin comida? Sí, sí. Nosotros nos escondíamos las comidas. El tema de los cigarrillos también fue algo desaclibrante con el tema de los fumadores. Pero no fue... No, pero ustedes eran tranquilos. No era tan agresivo como ahora. No. Estaban más ordenados ustedes. Sí. Igual acá hay algo que... La tenían a Romina, chicos. La Alfa. Total, Romina y Alfa también. Hay alguien que administraba los alimentos, los que fumaban se administraban los cigarrillos. Entonces, como que había un cierto orden por ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Acá hay un factor muy grande que es la verdad que el que pone límites es Gran Hermano. O sea, no lo podemos opinar de afuera que es más agresivo, que es más esto, pero el que pone los límites hasta acá se juega, hasta acá no, exactamente, es Gran Hermano. ¿Y vos creés que hay falta de autoridad? No. No, no. Yo creo que si están faltando la rienda, a ver hasta dónde da. Uno sabe hasta dónde se mete, ¿no? Claro, como rinde, bueno, vamos a darle rienda y vamos a ver hasta dónde llega. Después, cuando por ahí pasa algo, un poquito más, por ahí se empiezan a tomar... ¿En este Gran Hermano no les pasa que hubo, no hubo, como decía Laura, violencia física, no llegaron a pegarse en ningún momento? No, porque los expulsan. Claro, pero sí hubo esta cosa de acercarse al otro. ¿Viste? En la discusión de ponerte cara a cara. Esto pasó en varios, ¿eh? Sí. Cristian U con un participante se puso cara a cara. Pero muchas veces en esta edición me da la sensación. Sí, acá están todo el tiempo para mí jugando al límite. Todo. Y con lo que hay que diferenciar, que en este, son las mujeres. En este caso, las violentas, entre comillas. Sí, y yo creo que, bueno, eso sí tiene que ver con la sociedad. Porque desde que empezó el primer día que los varones decidieron hacer la plancha en la casa de Gran Hermano. Y las que llevan adelante, ¿por qué? ¿Qué pasa? La revolución es acción. O sea... ¿Por qué decidí hacer la plancha? A lo mejor son chicos más tranquilos. No, 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 no estoy criticando. Son chicos más tranquilos, los bros, por ejemplo. No, no estoy criticando, estoy contando. Vives tranquilito. Pero justamente, no estoy criticando, estoy contando lo que pasó, Pampo. Y por supuesto que son más tranquilos. Lo que digo, menos licha que se amargó y lo sacaron. Pero lo que quiero decir que justamente el enfrentamiento, digamos, mayor, en este caso, es Virginia, Catalina y Furia. Y antes Agustina también. Agustina cuando se fue. Bueno, todas mujeres. Sí, por eso digo sí. Es una carta liderada por las mujeres. Está masivo. Es verdad. Bueno, fue por primera vez en la historia que se van hombres tres veces en las primeras eliminaciones, que nunca sucede. No, el liderazgo está marcado por las mujeres desde el día uno. Uno. Sí. No, no, es verdad. Bueno, bueno, ahora. Por eso los conflictos son entre mujeres y las cosas... El único que está integrado es Ema, ¿viste? Que es el chiquito. ¿No es sanción lo que pasó ayer, Laura? Porque digo, a ver, con todo Pampito, yo veo la pelea en las redes y es tremendo lo de Catalina y lo de Ema. Si hay sanción por violencia física, ¿no hay sanción por violencia verbal? Maricón y villera. Bueno, por supuesto, pero en ese caso la sanción la da la gente. Y gran hermano, ¿no? Y por eso la gente está por Catalina. Pero si hay violencia física, la sanción la da gran hermano que... Pero no puede sancionar cada palabra tampoco. Sea mala palabra es un insulto. Capaz que no puede estar sancionando cada mala palabra que diga... No, pero para mí no es... Para mí es que me parece que ahí hay una pequeña confusión. No es sancionar cada palabra. Porque me parece que... Hay un contexto, ¿no? Claro, exactamente. Digo, acá estamos hablando de dichos discriminatorios que incitan a la violencia. Sí, sí, está. Digo, esto incita a la violencia. Sí, sí. Entonces me parece que la verdad decir maricón en este contexto hoy en la Argentina que vivimos con la información que tenemos, porque quizás en otras ediciones de la hermana, otro momento cultural de la Argentina era una cosa. En este momento cultural, porque aparte me parece que hay algo de la doble vara que se maneja siempre en la hermana que es, bueno, lo que no sucede acá no se discute, no se debate. Me parece que estos son temas para debatir. Esto que sucedió los dos, de Villero y cuando le dice maricón, son dos cosas que la hermana debería dar el ejemplo y debería hablar, deberían sancionar, así como habló en su momento. Y la verdad por segunda vez, porque ya es una... Catalina. Ya se lo dijo. Y ya pasó lo mismo. Pero no son... Perdónenme. Al pibe le molestó. Yo trato de entender, pero no son cosas que pasan dentro de una casa. Sí, total. Pero dentro de una casa. Chicos, perdónenme. El ataque homofóbico a Santiago Artemis empezó por la palabra maricón. Bueno, pero no fue por gran hermano. No, no, no. Ah, yo entendí que estaba diciendo que fue por gran hermano. Pero digo, lo que pasa en la sociedad pasa dentro de la casa. Andá en la cancha. No, no, no. Andá en la cancha del fútbol. También hay algo cierto que hay una vara acá que si esto hubiese pasado tal vez en el GH nuestro hubiese sido sancionado. Ahora estamos hablando de un GH que más agresa. ¿Por qué se dice esto? Porque ahora estamos hablando de otro GH. Un GH donde la palabra a lo mejor, no sé, alguna palabra homofóbico o algo, toma color, pero no tan fuerte como el nuestro, porque el nuestro es un GH mucho más tranquilo. Ahora, la vara de este GH amerita, claro. Mogolico, maricón. Da como un plus para poder decirlo Eso es lo que yo quise decir cuando hablé de GH blanco. Claro. En el caso de ellos que no tenía nada que ver con el color de la piel, sino con lo naif, con lo ingenuo, Claro. Yo digo que este es un pabellón del marginal, donde se matan por los muchos. Este, el otro era casi ángeles. ¿Este es carcelario, decís vos? Claro que es carcelario. Claro que es carcelario. Y va a cárcel de mujeres, si querés. Sí, chicos. Lo que creo que tiene que ver con que probablemente hemos involucionado como sociedad. Sí. O sea, este gran hermano respecto al anterior involuciona en un montón de cosas que nosotros pensábamos que ya teníamos superado como la agresión, digamos, por lo que tiene que ver con tu elección sexual o con tu estilo de vida. Y entonces es una regresión. Pero la sociedad también está en un momento mucho más difícil. Estoy de acuerdo. Es el año pasado. Bueno, igual no podemos depender de una sociedad de 20 personas. Es una regresión o nos hemos quedado con que lo que pasa en determinado lugar, digo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como algo más chiquito que no pasa el resto. No, hay gente de todo el país. ¿Puedo terminar? Gracias. Cuando, digamos, hablamos de esto, qué tan avanzados estamos en determinados temas, nos quedamos quizás que es incunscriptos a algo que pasa acá y no en el resto del país. Y digo, la ciudad de Buenos Aires, pues, digo, salís un poquito de la ciudad de Buenos Aires y esto sucede. La discriminación sigue. Los valores... Sí, en la casa hay gente de todo el país. No sé si es retroceder como sociedad, sino quizás que hicimos una lectura equivocada. A mí me parece que la televisión en este sentido y más un canal como donde emiten Gran Hermano siempre tiene una ideología en este sentido familiar, de punta, digamos, ¿no? Entonces, que no sancione este tipo de agresiones tiene que ver con algo que deben estar leyendo que la sociedad tolera. Porque si no, si la sociedad no lo toleraría en este momento, dejaría de ver Gran Hermano. Como te decía el otro día, tenemos el Gran Hermano que nos merecemos. Porque la sociedad, a ver, cuando Cata le dijo Maricón, que lo hablábamos hoy con Laura, cuando Cata le dijo Maricón la vez anterior a Emma, le costó el juego porque quedó eliminada. Sí, sí, claro. La gente la sacó por... A Catalina la sacó por esa actitud de decirle Maricón y gritar y ser violenta la sacó también. Pero bueno, también hay a otros personajes como por ejemplo Furia, que también se expresó diciéndole Maricón a otro participante que se lo perdonan. Digo, hay una cuestión extraña en este arreglo. Sí, pero igual, pero me parece que acá lo que dice muy bien Diego, que acá tiene que ver con el canal, no tiene que ver con la gente, digo, el público, digo, el público está jugando en definitiva, me parece que desde el canal como institución deberían bajar una línea y no permitir ciertas cosas porque claramente hay algo que a mí me pasa de verdad y sobre todo con el tema de la sexualidad que siento que, digo, todo lo que habíamos avanzado retrocedimos 11.000 casilleros. Porque hay algo de una violencia que de verdad veníamos luchando hace muchísimo tiempo y algo que está pasando ahora, digo, como bien mencionaba Guido con la agresión con la agresión de Artemis no es un hecho aislado lo que le pasó a Artemis que él expresa su sexualidad, que le gusta vestirse queer, que le gusta andar con falda, que le gusta exacerbar. Hay algo de la intolerancia y sobre todo hacia las minorías que para mí es peligrosa hacia el lugar que estamos yendo. Es muy peligroso. Yo la verdad que cuando me expreso, digo, en mis redes sociales o en mi Instagram como hice un posteo el 31 de marzo por el Día de la Visibilidad Trans a nivel mundial, yo lo digo desde mi absoluto lugar de privilegio porque yo tengo la suerte de poder salir a la calle y a mí me piden autógrafo, a mí la gente me abraza, a mí me dicen cosas hermosas, a mí me dicen señora, pase por acá. La verdad que no vivo en ningún episodio. Pero quieren igual de arte, ¿no? Es el lugar de privilegio. Pero digo, claro, pero yo no puedo no puedo mirar lo que le sucede al colectivo trans en Argentina. No puedo no decir que Tehuel está perdido, desaparecido porque fue a buscar trabajo hace más de tres años. No puedo decir, el otro día lo contó Oriana Junco acá, que fue agredida en una fábrica, en un lugar de pasta. Entonces, hay algo, por eso me parece peligroso, me parece peligroso, y bueno, ni hablar cuando lees los mensajes de las redes sociales que hay, que de verdad, y sobre todo con el tema de las elecciones sexuales. Entonces, me parece que acá Gran Hermano, si bien es un juego, está todo bien, debería tomar, tengo la sensación como público, debería hacer algún tipo de mención. de las elecciones sexuales. Gracias.